... Sabéis los que estáis aquí, que hoy llevamos a cabo una actuación que es la actuación que cada trimestre realizamos los alumnos de Mondo Ritmi y este año decidimos convertirlo en un acto benéfico en beneficio de la Asociación Asperger Castelló. Tenéis en la entrada una mesa informativa donde hay trípticos sobre lo que es el trastorno. Podéis buscar información también, no os voy a dar una charla tranquila sobre lo que es el trastorno. Pero sí que quería aprovechar el momento para agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy este acto sea por esta buena causa. En primer lugar a Jesús Gallardo, que creo que no ha llegado todavía, pero bueno, dentro de poco lo veréis. Es el director de la Escuela de Música Mondo Ritmi. También a Fran Rodríguez, que es el director de los combos. A Miriam también, la profesora de piano. Y a todo el resto de profesores de la Escuela de Música que realmente ponen muchísimo cariño en todo lo que hacen. También, por supuesto, quiero agradecer al Paz Terra y a todos sus miembros, no voy a decir los nombres para no dejarme a nadie, que han colaborado desinteresadamente en este acto y que van a ceder una parte de las ganancias para la asociación. Simplemente, muy rápidamente contaros que el dinero que vamos a recaudar aquí se va a destinar a la asociación Asperger Castelló para mejorar la calidad de vida de las personas con este trastorno y lo vamos a destinar también a la investigación. Se está llevando a cabo una investigación muy importante desde nuestra asociación, muy rionera, que va a permitir conocer mucho mejor el cerebro de estas personas y eso va a permitir también llevar a cabo nuevas intervenciones que nos van a ayudar tanto a los afectados como a las familias. Y también le quería dar las gracias a una persona que está llevando a cabo esta investigación y que colabora desinteresadamente con la asociación y que no la veo, pero también me gustaría que junto a todos los demás a los que he agradecido le diráis un aplauso. Ella es Fran, castellano, que no la veo, no sé dónde está. Entonces, por favor, me gustaría que dirais un aplauso a todas estas personas que han hecho posible que hoy estemos llevando a cabo este acto. Si me ha dejado alguien, me lo vais a pedir. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!